Buenos días Vamos a hablar un poco sobre la metodología CRYSTAL El grupo está compuesto por Diego Alejandro Sierra y por quien les habla, la gente Felipe Garzón Primero mostramos una agenda con todo el contenido de la exposición Entonces primero presentaremos los objetivos luego una definición sobre el tema unas características principales de CRYSTAL un cuadro comparativo de CRYSTAL y 30 otras metodologías un ejemplo de una aplicación de esta metodología las conclusiones y la bibliografía que en este caso todas web más objetivos es entender que las metodologías ágiles tales como CRYSTAL como la vamos a usar para proyectos de software también un otro objetivo es buscar aplicaciones de la metodología de estudio en la que se pueda certificar el funcionamiento y en qué tipo de proyecto se puede aplicar Se estudian los diferentes casos de CRYSTAL para saber las posibles modificaciones que se pueden dar en un proyecto en curso y también se busca aplicar las metodologías ágiles al proyecto del curso buscando la optimización de los recursos físicos humanos entonces primero para entender un poco esto que es CRYSTAL CRYSTAL es una metodología que ha sido creada por Alistair Cotborn él exploró a fondo los métodos ágiles haciendo énfasis en la familia de metodologías CRYSTAL CRYSTAL se dice que es una familia porque los diferentes tipos de proyectos requieren diferentes tipos de metodología el creador mira esta variación a lo largo de dos ejes del número de personas en el proyecto y las consecuencias de los errores una definición un poco más formal es que CRYSTAL es una metodología de desarrollo de software ágil aunque más bien se le considera un conjunto de metodologías para el desarrollo de software caracterizadas por estar centradas en las personas que forman parte del equipo y en la reducción al máximo del número de artefactos producidos el equipo de desarrollo es un factor clave por lo que se deben invertir esfuerzos en mejorar sus habilidades y destrezas así como tener políticas de trabajo en equipos definidos en cuanto a las características de CRYSTAL una de las principales es la vital importancia a las personas que componen el equipo de un proyecto y por tanto los puntos de estudio son el aspecto humano, el número de componentes, la comunicación entre estos componentes las distintas políticas a seguir y el espacio físico de trabajo como se le da mucha prioridad a los equipos se debe manejar unos rasgos para estos entonces una disminución en el número de desarrolladores va a proporcionar una mejor comunicación entre los mismos trabajar en un mismo lugar dará lugar a una disminución de gastos por conceptos de comunicación y también la mejora individual va a habilitar el paso a la mejora del equipo y por consecuente al producto final en cuanto a las ventajas y desventajas de CRYSTAL las metodologías que presenta esta familia son apropiadas para entornos ligeros al estar diseñadas para el cambio experimentan reducción de costos presentan una planificación más transparente para los clientes se definen en cada iteración cuáles son los objetivos de la siguiente y permite tener una muy útil de alimentación de los usuarios en cuanto a las desventajas CRYSTAL delimita el alcance del proyecto con el cliente también aquí te declaro que cada metodología tiene unas prioridades a la hora de intentar alcanzar el éxito de una aplicación entonces CRYSTAL se basa en la filosofía mejor dicho la familia de CRYSTAL se basa en la filosofía de la combinación de productividad y de tolerancia entonces las metodologías se clasifican mediante los siguientes colores esta CRYSTAL CLEAR CRYSTAL ORANGE CRYSTAL ORANGE WEB CRYSTAL HIELO CRYSTAL RED CRYSTAL MAGENTA CRYSTAL BLUE aunque solamente tres de ellos han sido realmente construidos y son utilizados en proyectos empresariales, industriales y demás en cuanto a la clasificación otra de las pautas de CRYSTAL es que se van a utilizar políticas diferentes para equipos diferentes por eso es que se codifica por colores y depende del tamaño del equipo entonces con la clasificación que el nombre realmente acá se da un ejemplo para CRYSTAL CLEAR sería de 3 a 8 CRYSTAL YELO de 10 a 20 componentes CRYSTAL ORANGE de 25 a 25 CRYSTAL RED de 50 a 100 y así vamos siguiendo la línea de 100 a 200, 200 a 500 y finalmente el plus para 800 o superiores bueno, ahora a mi compañero les voy a explicar un poco sobre la metodología CRYSTAL CLEAR para que esto no quede como tan vacío y yo les voy a explicar un poco sobre CRYSTAL ORANGE ORANGE es una metodología de gestión de proyectos que pertenece a la familia de CRYSTAL esta está diseñada para proyectos de tamaño mediano que van desde 25 hasta 50 personas en un equipo aproximadamente un proyecto de eso es duro, tiene una durabilidad de entre 1 y 2 años y se suele dividir en varios equipos con la cruz de grupos funcionales ahora se maneja una serie de roles normalmente hay un patrocinador debe haber un experto en negocios un experto en usos técnicos un analista de diseñadores de negocios un gerente del proyecto un arquitecto de software un diseñador líder un programador líder desarrolladores, diseñadores, programadores secundarios un diseñador de la interfaz de usuario un escritor de código y un tester ORANGE también sustenta 6 principios comunes durante el proceso de desarrollo o sea, hay una manera de ciclo entonces, comenzar con, pues la primera, que es dos usuarios la ambición seguida de esta, se realiza un taller luego una entrega incremental luego existe un seguimiento del proyecto luego una participación del usuario final y una regresión automatizada para realizar todas estas actividades se debe colocar una puesta en escena hacer una revisión un rastreo, un paralelismo un holístico de la diversidad una puesta a punto y un taller para la revisión que les decía pues simplemente hay opiniones objetivas que se realizan en esta fase y cada incremento va a incluir varias iteraciones entonces, ¿cómo comienza la cosa? comienza todo con una opinión luego va a haber una demostración de su opinión y finalmente va a haber una construcción de ella ahora nos también propone una amplia gama de funciones claves se agrupan en varios equipos tales como la planificación la tutoría la arquitectura el mentor la tecnología y el equipo de prueba ahora mi compañero les voy a explicar ahora sí sobre qué es el tío un técnico nada sí si un técnico leeau una cada